Una obra Fisk. He de comprobar estos sitios para Yuri. Mis oyentes más leales, de los cepillos que se hacen llamar, aunque nunca entendí por qué, recordarán mis advertencias sobre el sistema de monitorización criminal absolutamente orwelliano que el ayuntamiento estaba instalando. Bueno, no está activo. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué alguien recobró la cordura y se dio cuenta de que violaba las libertades civiles? ¡No! Porque esos burócratas incompetentes crearon una red que falla más que una escopeta de feria. Así que se gastaron el dinero de sus impuestos. ¡Para nada! Esto es lo más cerca que estaréis de un final feliz en la vida real, niños. ¡Juri! Estoy en una obra de Fisk Construcción y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, no sé qué ens haré inventar. Tío, no sé qué ens haré inventar. Vaya, parece que podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. ¡No! No, no sé, pero recuerdo cuando era un chaval y el jefe solía darle para el reto. A cada vez no sé que el jefe se lo había acabado. De igual lo oído. Lenny dice que ahí va a Spiderman. Cierra el pico. Lo que más falta. El jefe lo es Spiderman. Como sois nuevos aquí, os comunico la primera regla. Ni se os ocurra retrasaros con un cargamento. Jamás. El jefe lo tiene todo bien montado y no tolera las cargas. Una vez cumplimos, decidimos que tomarse algo en medio de un malpado. Ese fue el último que hizo. ¿Lo habéis captado? Si nos paga bien, es porque cumplimos. Siempre y puntuales. ¿Entendido? A quien piense que estamos debiles, se lo demostraré. No, 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 no. ¡Spiderman! ¡Cállate! ¡Oh, oh! Hay más. ¡Te vas a repetir! Spiderman, hemos trincado a cuatro traficantes ilegales de armas en un radio de tres manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que pudo hacer para cortar el suministro. ¡Tienes, tranquilo! ¡Me está enredando! ¡Me está enredando! ¡Que no se treme! ¡Prepárate, espérate para ti. Prepárate, espérate. ¡Mierda! Parece que han llamado a sus amigos ¡Anda! ¡Más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Dadle lo suyo! ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡プá! ¡Pá! ¡Pá! ¡Vamos! ¡Suscríbete a todos, Pantyama! ¡Y que te ocurra hacerte esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Sepámonos! ¡Alejón de esta punta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Todo despejado, Capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un posproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. No sé mucho de esta zona. Debería buscar más torres para activarlas. Solicitamos refuerzos. Persecución en marcha. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Ah, es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien. Hasta pronto. Vale. Tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a dar una vuelta por le stder. Por la Buf�, nada más. Ah, Flatbush Avenue exit. State services is en route. I don't know. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Genial. Voy para allá. Hola, señor Meggins. Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio... Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo...? El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya... buenos días. Atención a todas las unidades. Agresión en curso. Ubicación Little Tokyo. Cambio. Una agresión. Debo intervenir. ¡Oh, tía, repito! ¡No te metas donde no te llaman cara reo! Imagínate lo que pienso de los abusores. Me encanta palear a buzones. ¡Gracias! Oye, a los artistas callejeros se aturberan. Este tío es casi clavado este. ¡Oye! Les múte están de ese entorno. ¡Oye! ¡Oye! No le desahucio... ¡No le desahucio! ¡No le desahucio! ¡No le desahucio! ¡No le desahucio como un oto muerto! ¡No le desahucio! ¡No le desahucio! El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Hola, Peter. Muy buenas. ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es pasárselo bien. Me lo paso bien dándole para el pelo. En tus sueños, señorita. ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Os lo dejo a vosotros. ¡Eh, Pete! ¿Qué haces? Pues dejarme caer. Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te echas una mano? Ah, sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. Peter. ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Gracias por organizar todo esto. Ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Gracias. Gracias. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. ¿Las propiedades de Fisk? Interesante. A saber que tenía a Kimping guardado bajo el colchón. ¡No! ¡Suscríbete! Peter, te he perdido en la fiesta Ya tuve que ir al laboratorio, perdón No te disculpes, quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Pues no te lo preguntes, tras perder a mis padres y al tío Ben Me habría desamoronado un millón de veces de no ser útil Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter Espero que nunca se te olvide May, no sé qué decir Creo que el señor Lee necesita ayuda Tengo que irme, nos vemos pronto, cielo Te quiero Y yo A todas las unidades informan de una venta de narcóticos La ubicación está cerca del lincoln, cambio ¿Quién le ha dicho sin ganas? A todas las unidades Testigos denuncian atracos a mano armada Diríjanse a Columbia Y yo Y yo ¿Quién es el archivo? ¡O morirás! Sí, hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. ¿Enmarañados así parecen tan a gusto? Lo enmarañaré desde arriba. ¡Eh! ¡Con cuidado! ¡No armes, Galeo! ¡Viene alguien! ¡Me verán aquí abajo! ¡Taba la paciencia! ¡Te juro que hay alguien aquí! ¡Se habrá llevado el archivo! ¡Si está aquí! ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. No sé nada. Vamos, Pit. Los malos están cabreando. ¡د焉! ¡ Wallos están cabreando en el camino! ¡Guоп un marido! ¡ ¡Viva! ¿Qué es eso? Esto, este... ¡No te muevas! Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Hola, Pete. MJ, ¿qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré.